Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de Lufology para Codigo.com y para el canal de YouTube a Enigma y en esta ocasión estamos con Francisco Moura. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Por si hay alguien en nuestra audiencia que no se conozca todavía, Francisco, hago una breve introducción. Soy el fundador y coordinador de la iniciativa de la iniciativa cultural. Soy también el fundador y el director para Europa de ICERN, la colegio de acción internacional y acción extraterrestre, que tiene 28 países representados en cinco continentes y es un proyecto con mucha ambición de a lo largo del tiempo conseguir llevar el tema a las no somos unidos. Hey, antes de que sigamos con la entrevista quiero hacer un par de apuntes. Habréis comprobado ya que hay mucho ruido de fondo. Esto es porque tuvimos que ir al lobby del hotel y en aquel momento había mucha gente. No teníamos más tiempo, así que tuvimos que hacer la entrevista en aquel momento. He intentado limpiar el audio todo lo posible, así que creedme que en realidad se oía mucho peor. Así que pediros disculpas, dado que la calidad del audio no es la misma que en las otras entrevistas. Pero hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias. Venga, pues seguimos. Ah, y una última cosa. Los niños gritones se fueron justo cuando acabamos. La primera pregunta que te tengo que hacer, Francisco, la obligada de este año que le estoy haciendo a todo el mundo. ¿Cuál es tu opinión sobre el UAP report? Sobre el report del 25 de junio de este año, no es que sea algo para nosotros que ya estamos por dentro del tema, no es nada extraordinario. Porque eso se enfoca en casos desde 2004 hasta 2020, sinceramente, y son 140 casos, 144 casos. Es interesante en ese tema de que son 144 casos y solo uno es explicado. Solo los otros, 99% no son explicados. Al contrario que en el pasado eres 99% no es. Pero no hace mucho sentido que olviden todos los casos desde la antigüedad. O sea, desde el 2004. Me da idea. Mira, en 1947, el general Twining había dicho en 1947, el fenómeno es real, no es ficticio. Entonces, pues, a toda una campaña de descrédito. En 1979, con la finalización del Blue Book, se ha dicho, bueno, se cerra esto porque no hay más para explicar, no hace sentido. Y después, en 2007, dicen, ah, el fenómeno es real. Eso parece que vamos a recomezar, ¿no? Vamos a comenzar de nuevo. Es un poco así. Vamos a esquecer todo lo que ha pasado y vamos. Ahora, el fenómeno es real, vamos a empezar a estudiar. Pero están a olvidar que hay décadas, evidencias. Y ellos continúan a decir, necesitamos buscar más datos. Pero, y todos los miles de datos de antigüedad que hay, ¿no? Y con estudios científicos, etcétera. Eso, no sé. Bueno, es bueno que se empiece a discutir de una forma seria. Pero, me parece que el paso que están peleando con los investigadores de años y años de trabajo, y de repente, es que no me interesa. Y luego, si recolectan más datos, pero luego no los publican para que cualquier científico los pueda estudiar. Sí, pero, ayer, en mi taller estaba hablando precisamente sobre eso. Los niveles de graduación de evidencia. Porque, ¿cuánta evidencia necesitamos? ¿Cuántos datos? He presentado un caso de un informe del director general de salud de Estados Unidos, donde ha dicho que fueron necesarios más de 7.000 estudios para que hubiese un consenso entre la comunidad médica, de reconocer que había una ligación entre fumar y el cáncer de fumar. 7.000 estudios. Para la ufnología, ¿cuántas son las vacunas necesarias? Uy, 7 millones. Es eso, la graduación de violencia es eso. En tu ponencia de este año, has hablado sobre el conjunto de casuística, de casos de portugueses más relevantes. Pero para ti, ¿cuál sería el más relevante de todos? El que todo el mundo fuera de Portugal debería de conocer. Todos ellos son interesantes, estos que ha mostrado, porque están ascentes en investigación seria y con documentación que puede validar. Todos ellos son muy interesantes. El caso, el caso, hay dos casos interesantes. El caso de 57 con el capitán Lemos Ferreira, que después ha llegado al Eje de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y el Eje de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, acima de él, solo el presidente. Por eso es una persona con prestigio y que siempre ha tenido muy interés en el fenómeno. Y ha permitido que, ha sido un protocolo que ha permitido que investigadores civiles de la universidad puedan ir a la base aérea para entrevistar a los pilotos. Eso es importante. Hizo caso en 57, que son 40 minutos de observación. Y eso es importante. Un otro caso, el de 82, que tiene algunas similidades con el caso de Nimitz de 2004, que es un objeto que está ahí muy brillante, pequeño, y que empieza a pelear con los aviones. Y después ha hecho una investigación muy profunda, incluso involucrando a académicos de diferentes universidades. Estos son dos casos que, para mí, son ricos en términos de detalles, hay documentación y están analizados muy profundamente. Perfecto. Y luego, uno de los eventos más famosos que haya acontecido en Portugal es, por supuesto, Fátima. Entonces, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué crees que vieron esos niños? En Fátima, bueno, quien ha investigado seriamente Fátima, ha sido el profesor Joaquín Fernández y Fina de Armada, quien son aquellos que han explotado toda la investigación, que ha servido, especialmente en Fina de Armada, ha servido los archivos en el santuario y ha descubierto miles de cosas, miles de detalles. Entonces, primero se cuestiona los segredos, por ejemplo. Para ellos no hay segredos. ¿Por qué? Porque es la confisión inicial, original de los niños a la altura local, no hablan de segredos, no hablan de nada. Hablan solo que han visto un ser pequeño, con la altura, ¿se dice altura? Sí. De una criança, metro y veinte, metro y diez, y que hablaba sin mezclar los labios, prácticamente, que era muy formosa, muy luminosa. Nunca hablan de la Virgen. Hablan solo de un ser diferente, luminoso, gracioso. Claro, el otro es una interpretación, ¿no? Exacto. Y nunca hablan de segredos. Y después, son seis meses de observación. Hay otros testigos para hablar de los niños, que hablan de globos, volantes, de sombreros volantes. Hay mucha fenomenología ahí que necesita ser valorada. Y después, el 13 de octubre, con el disco, y son varios los testigos, algunos médicos, abogados, que hay un disco plateado, con muchas luces, y que viene y dice sobre la población, que se va. Hay relatos de, ¿cómo se dice? Incendios, combustión de gasolina instantánea, los vidros de los coches que se parten. Hay muchos detalles que nos ayudan a creer que hay mucho más que ver con un caso ovni que un caso divino. Totalmente, me estabas describiendo un ovni. Mira, por ejemplo, los testigos dicen, arriba hay el coche que transporta la cenora. La cenora no se necesita de un coche para transportar, ¿no? Jacinta habla de, el ser se eleva en un feche de luz y las puertas del cielo se cierran, casi, casi, casi tocando sus pies. ¡Wow! Entonces, el cielo de los coches. Impresionante. Y bueno, pues, cambiando así un poco de tema, otro evento muy famoso de Portugal es el del ser de Ébora. Sí. Y me parece que tú has podido estudiar y has podido hablar con el profesor que tomó las muestras, contanos. No, no he hablado con el profesor que tomó las muestras, no. He hablado sí con otro profesor que ha estado ahí y ha visto todo. Mis colegas, el profesor Joaquín Fernández, el profesor Raúl Berenguel, el director Fernando Ribeiro, ellos han, en los años 70, han conseguido hablar con varios de los testigos, también, vivos. Han estudiado con la ayuda, ¿no? El profesor, que eres de Amaral, pienso que ya no eras vivo, el que ha hecho el análisis. Pero, con la ayuda del general Conceso de Silva y Lenos Ferreira, han validado los informes. El informe del profesor también ha sido valorado. He estado ahí, en la escuela, también, filmando. Ha hablado con un profesor y algunos de los funcionarios que han visto, no solo el objeto, pero también los filamentos. Mucho más para decir que es un caso inabierto que no conseguimos explicar. Hay algunas teorías contra el ser, porque ha sido levantada la hipótesis que pueden ser comunidades de pequeños organismos en las altas esferas de la costera, que, cuando pasa un objeto, se disrupten y caen. Eso es la hipótesis más, aunque hay otra hipótesis que dice que los seres, este tecido, este... Cabello de ángel. ...pueden ser parte también de la propia estructura de los hombres. Me parece que también cayó cabello de ángel cuando lo despatina, puede ser. Sí, también se habla de eso. Y también ha caído en 2014 en un par de ciudades en Portugal, donde los testigos han conseguido recoger muestras. Me han enviado a mí y, a través de la universidad, se ha contactado con científicos del Instituto de Biología Molecular. Se han puesto las muestras a 81 grados negativos y se han conducido algunos testes que han sido conclusivos, pero es equipamiento que es muy caro de utilizar. Ya. Entonces, necesitamos más dinero, básicamente, para poder proseguir con la investigación. Las muestras están guardadas en el freezer de la universidad. O sea, que estamos todavía, como a mitad de la investigación, esperando poder hacer más cosas. Sí, 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 sí. Y Jacques Vallée se ha mostrado interesado también ahí. Es que es un tema muy interesante. De hecho, te iba a preguntar por qué yo. Y hablando del cabello de ángel, porque sin que haya dejado de haber todavía eventos en los que se vea cabello de ángel, sí que parece que ha disminuido, que antes había más casos ovni que dejaban caer más cabello de ángel y ahora parece que se ha reducido. No hay así muchos casos de cabello de ángel. A menos que sean valorados y con nuestras. Hay el caso de Gerencia, hay el caso en Portugal, hay un par de casos. En Portugal hay un par de casos, pero no hay así muchos casos. No, pero hablo de reportes. De reportes, bueno, sí. Es necesario que, mira, hay un factor que hay la situación de las arañas, si decíamos. Sí. Sí. Que algunas especies de arañas desarrollan muchas terapias. Pelarañas. Pelarañas. Ok. Y que, en algunos casos, que viajan por el aire y se depositan. A veces los cabellos ángel pueden ser confundidos con las cenas de la araña. Entonces, hay a veces confusión entre alguien que reporta un caso de cabellos ángel y si va a ver, es solo de la araña. En este caso, de 2014, nos tenemos cuatro muestras diferentes, de localidades diferentes. De una primera observación al micrófono, un colega Raúl Berenguel, una de las muestras era muy sencilla y se casi que mezcía. Cuando se inducía un láser de onda corta. Se movía. Se movía. ¿No? Pero no hay como concluir más nada. Ya. Y no tienen un ser ahí, era solo la estructura se movía. De resto, estamos aguardando más desarrollo de los científicos. ¿No se ha mirado todavía la composición? Se ha mirado la composición, pero a pesar del sodio que está disponible y que es un material muy común, no se ha encontrado. Como te digo, el relatorio es extenso, pero no compusivo. Es extenso, pero no compusivo. Pues esas serían todas mis preguntas, Francisco. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. No, gracias a ti, por favor, por hablar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.